¡Suscríbete al canal! Seguramente el estadio esté lleno, y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Uno de los anfiteatros más modernos y de tecnología más avanzada de la región, en Beltins Arena. ¡Arranca el partido! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Max Hummels, Max Hummels. Va a ser el jugador clave por muchas cosas. Primero porque es un gran defensa. Eso es indiscutible. Pero es que además con la pelota en el medio campo tiene mucha influencia. Cuando sale jugando desde atrás, cuando conduce el balón, me recuerda a los grandes centrales alemanes de tantos años. Viendo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Busca una buena jugada. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Está explotando ese carril derecho. La manda arriba. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Torne. Veamos si alguien pesca un remate. Y llega tiempo para despejar. Balón para arriba. Mite ese tensa alta con potencia. Y el Inier le pita fuera de juego con todas las de la ley. ¡Vamos! El guardameta la manda lejos. Está examinando las opciones. ¡En bolo! Desde ahí pueden llegar arriba. Cambia el juego a la izquierda. Balón arriba. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Qué buen juego de pies! ¡Ventra! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡La ha dirigido de Maravilla! ¡Qué malo! ¡Ha entrado! ¡Gol! El partido prosigue con el 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. El Monchengladbach trata de crear juego. ¡Y sigue avanzando! ¡Ahí va al centro! ¡Se le va buscando el remate! ¡Un gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo! El Dortmund ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. ¡Balón en largo! ¡Marcha todo trapo por la izquierda! El Monchengladbach afianza su ventaja, controlando el balón sobre el terreno de juego. ¡Marcha todo trapo por la izquierda! El Cancervero detiene la pelota. Y recoge bien el pase largo. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Busca una buena jugada. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ha interceptado el pase! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Royce! ¡Manda un pase largo! ¡No se ha entendido con su compañero! El Monchengladbach trata de buscar esa chispa. ¡No se ha decidido! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Ahí va el... ¡Salta para rematar! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles! Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. ¡Y esto está dos a cero! Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. ¡Rois! Existe el contacto y eso es falta. ¡Decide mandarla hacia adelante! Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Ha cumplido tus expectativas esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad. Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de dos a cero. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. ¡Vamos! 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 Retrasan el balón y vuelven a empezar. Parece que estaba adelantado. Balón largo del portero. Se hace con ella. Reus. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Esto huele a contraataque. La pone en busca de un rematador. Se pega una galopada por la izquierda. El colegiado pitó el saque de banda. En bolo. Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa. Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto. Balón en largo. Está claro. Guerreiro. A ver con quién la juega. Parqueo falta. Y el árbitro la señala. En bolo. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. ¡Qué oportunidad! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no ha tenido opción de remate. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Quiere subir el ritmo. Menudo portento físico está hecho. Puede entender. Llega la ocasión. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Bola va! La pelota encuentra bien a su destinatario. El Dortmund va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos. La pelota viaja hacia la banda. Jaquine. La banda arriba. ¡Ha cortado el envío! ¡Puede intentarlo! ¡Balón para arriba! ¡Ahí va el disparo! ¡Buen intento! ¡Mala dirección! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. Parece que tenemos un nuevo cambio. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Balón templado! El Dortmund. ¡Y tira! ¡La recupera enseguida! ¡Balón para arriba! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Buena galopada! ¡Pero le faltan apoyos! Ha sido una buena cabalgada con toda la intención. Pero la defensa ha estado lista. Se ha quedado sin espacio. ¡Avanza por el centro! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Balón arriba! ¡Mats Hummel! ¡Hakimi! ¡La retrasa al portero! ¡Consiguen despejar! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón por alto! ¡Remata! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡El técnico estará feliz! ¡Han dado una auténtica lección de fútbol! ¿Cómo has visto el duelo de hoy? El Monche Gladbach. Han demostrado que con trabajo duro y pasión se pueden conseguir resultados. Un marcador inesperado pero bien merecido. Esto, la verdad, es lo que nos gusta del fútbol. ¡ität para más! ¡Aplausos! ¡Árreos!